Nosotros como Zona Sur de la Verónica Ciudad de Están estamos el día de hoy acá presentes para respaldar la iniciativa que tiene el Congreso para poder aprobar por insistencia este proyecto de ley 2204 que es por única y exclusiva vez pasar de CAS COVID a CAS regular para que 60 mil trabajadores del sector CAS no se queden sin trabajo y aparte que las instituciones de salud no se queden sin personal. La información en vivo desde los exteriores del Congreso de la República. Las fiestas patrias para algunos fue celebración pero para un sector de personal de salud fue día de protesta porque mientras el presidente de la República el 28 de julio daba su discurso en el Parlamento Nacional teníamos a trabajadores de salud que dieron el hombro, la vida incluso por la pandemia de la COVID-19 pidiendo pasar a ser la modalidad de CAS regular y es justamente lo que hoy también se está observando. Están aquí muchos digamos asociaciones, gremios de trabajadores incluso de diferentes regiones del país que han llegado hasta este punto para exigir que el presupuesto que se les ha dado solo para mañana o que terminaría mañana 31 de julio como CAS COVID pueda extender esta modalidad para ser CAS regular. Vamos a conversar con Jorge Luis Mamani Pari quien es licenciado en enfermería y usted ha venido desde Tacna, bienvenido a Exitosa. Cuéntenos por favor las motivaciones para que el público de Exitosa entienda el motivo de su lucha. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, realmente son pocos medios que están haciendo seguimiento a esta lucha justa que realmente estamos viendo los trabajadores CAS COVID de todo a nivel nacional. Nosotros como Zona Sur, ya creo que estamos el día de hoy acá presente para respaldar la iniciativa que tiene el Congreso para poder aprobar por insistencia este proyecto de ley 2204 que es por única y exclusiva vez pasar de CAS COVID a CAS regular para que 60 mil trabajadores del sector CAS no se queden sin trabajo y aparte que las instituciones de salud no se queden sin personal. Si nosotros nos vamos, estamos en plena pandemia, ¿qué va a ocurrir? Cuarta ola, vacunación, control en zonas fronterizas, hospitales, etcétera, etcétera. También tenemos que mejorar el sector salud, recordemos que no solo el recurso humano, sino que el recurso de infraestructura, de equipamiento y todo ello tiene que ver con la gran reforma. Si el día de hoy nos despiden, nosotros como trabajadores nos vamos a sentir vulnerados. Dos años luchando, nos utilizaron y ahora nos quieren olvidar. No es justo, compañeros. Bueno, hay que precisar, Jesús, que para que el público entienda, hasta el momento hay un presupuesto asignado para CAS COVID hasta el 31 de julio, es decir, hasta mañana. Y lo que hoy se está pidiendo es que se le dé a ustedes, digamos, el tratamiento, la responsabilidad y estabilidad de salud. En muchos escuchaba que había una desazón con el gobierno del presidente Castillo porque no cumplía una promesa. ¿Cuál fue la promesa que ustedes tienen y que están hoy reclamando? Para llevar a cabo el proyecto 2204, se conversó primeramente con los representantes, con el Poder Ejecutivo y sus representantes. Ellos se comprometieron en forma de palabra, en forma oral, el cual hasta la fecha 30 de julio no se ha cumplido. Es una traición. El ministro de Salud y su Poder Ejecutivo nos han dado la espalda, cumpliendo o creyendo en sus palabras, creyendo que íbamos a continuar trabajando 60 mil trabajadores y ahora vamos a estar en la calle el día de mañana. ¿Con qué ministro, con quién conversaron justamente sobre esta propuesta? Tenemos al ministro Jorge López. ¿Con el actual ministro? Con el actual ministro. Incluso vino hace unos cuantos días a Tacna y él se comprometió allá, junto a nosotros. Y el día de hoy, y hasta ahora hay que no conocer y desconocer y poner otro proyecto que no favorece al trabajador CAS. Muy bien, Jesús, hay que precisar que el proyecto de ley que, como bien lo ha mencionado aquí Jorge Luis, aprueba por única vez, se dice en el marco de emergencia sanitaria, el cambio de contratos CAS COVID a CAS de personal de asistencia de salud. Sin embargo, esta ley fue observada por el presidente de la República y el primer ministro Aníbal Torres, bajo dos argumentos para que el público entienda cuál ha sido la justificación del Ejecutivo. La primera es que no existe el presupuesto para poder extender y contratar regularmente a todo el personal de salud que durante la pandemia ha dado justamente el hombro y la vida. Y en segundo lugar, según se precisan las observaciones, hay méritos en un régimen de igualdad de condiciones, de oportunidades, y por ende, acceder al CAS regular es una cuestión de méritos y de capacidad. ¿Qué le parece a usted esta respuesta del Ejecutivo frente al proyecto de ley que presentó el Legislativo? Está totalmente desasorado, no sabe quiénes están asesorando correctamente. Tenemos presupuesto hasta diciembre y este presupuesto adicional solo reforzaría lo que realmente se necesita en el sector salud. También estamos hablando de cesados y justamente el Salud. Minsa está en el día de hoy luchando juntos para poder apoyar esta ley conjuntamente con los congresistas. Esperemos que el día de hoy se dé esa buena pro y por insistencia logremos el objetivo que es pasar de CAS COVID a CAS regular. De esta manera, ustedes en este plantón dan respaldo al pleno que se va a instalar en los próximos minutos. Correcto. Nosotros estamos respaldando al Congreso el día de hoy para que toquen este punto de agenda y más allá de ello también hacer la reincorporación de sus compañeros que han sido cesados de Salud y Minsa. Queremos reincorporación y queremos continuar trabajando por el bien de nuestra población. ¿Quiénes somos? ¡Soy COVID! ¿Qué queremos? ¿Para cuándo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jesús, es el pedido y el respaldo de los trabajadores a través de este pleno que se va a instalar en los próximos minutos. 10 y 14, información en vivo para exitos en Luzo 95.5. ¡Gracias! ¡Gracias!